¿Qué pasa con el Ministerio de Salud Pública? Cero muerte. ¿Pero de COVID? Sí. No, hombre, don Freddy, ¿ustedes por qué les gusta esa noticia? Pero ya eso no va a la pena, don Freddy, ya eso no es pandemia, don Freddy. Bueno, pero todavía estamos en eso, en el mundo. Yo estaba viendo el informe de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos dicen que la pandemia aún no ha terminado. Bueno, y ciertamente los registros de contagio y muerte a nivel global todavía son altos. Nosotros aquí, por suerte, tenemos eso controlado desde hace un buen tiempo. Fíjese que nosotros pudimos comenzar temprano del año con el turismo abierto a toda capacidad. Hay que reconocer que eso se manejó bien. Sí, porque el gobierno no es tan malo, como usted dice. Bueno, ahí pasó con buenas notas. Sí, sí, entonces hay que reconocerlo. Sí, lo reconozco. Bueno, por la ocupación hospitalaria también está en 0.9%, lo que quiere decir que eso es nada. Vamos muy bien en el COVID, pero tenemos que seguir vigilantes frente al cólera que está desarrollándose en Haití. Aunque hay buena noticia de que se controló ya el brote epidémico de cólera en el barrio donde se detectó inicialmente en Puerto Príncipe, con eso no se puede bajar la guardia, porque una sola persona que contagie puede contagiar un ejército. Entonces tenemos que mantener esa vigilancia. Invitar, como lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, a la gente a vacunarse contra la influenza, esa gripe malísima que anda por ahí en estos tiempos. La vacuna en todos los centros de las redes de hospitales públicos es gratuita y se está privilegiando a los niños, a las embarazadas, a los envejecientes y al personal médico. Don Freddy, mire, yo pienso que Salud Pública está manejando bien todas estas, digamos, situaciones de salud. El cólera, el dengue, el COVID. Yo creo que lo está haciendo bien. Hay que reconocer que este ministro de Salud Pública sabe en lo que está. Yo quiero hacer una precisión en torno a lo que pasó hoy en el pasado. Y es, refiriéndome a la secretaria general del PRM y actual alcaldesa del Distrito Nacional. Primero decir que hay que recordar que ella prácticamente montó su campaña para alcaldesa un mes, faltando un mes para la elección, y ella ganó de una manera impresionante. Lo que denota que ella tiene un carisma y un talento único para la política. Es definitivamente una gran carta de triunfo que tiene el PRM y que además se conjugaron una serie de situaciones políticas, coyunturales que la favorecieron para que ella, en apenas un mes de haber decidido ser la candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, le ganara a todo el mundo. Ok, valoro su carisma y su capacidad política. Ahora bien, en ese mes no es verdad que nadie asume, o sea, externaliza, interioriza una candidatura sin ningún tipo de propuesta. No hubo una propuesta de campaña de que le proponía Carolina Mejía a los ciudadanos del Distrito Nacional para mejorar los servicios del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eso que vimos este fin de semana es una consecuencia de eso, de que el PRM improvisó una alcaldía, una candidata, que no tenía ninguna actitud para ser, no había manifestado en ningún momento ninguna actitud de ser una municipalista, ni tiene planes, ni tiene esa vocación. Sin embargo, la pusieron, porque una encuesta dio, que ella tiene buena imagen, y ganó. Pero, ahora mismo, ¿qué estamos viendo nosotros en la alcaldía? Lo mismo que vimos con David Collado, hay anti-movimiento. Mucho marketing, marketing político, comunicación política, pero ninguna iniciativa, ninguna inversión, que usted diga, bueno, con esto vamos a mejorar la calidad de los servicios y la vida de los que viven en el Distrito Nacional. Aquí falta educación, mucha educación y mucha conciencia de parte del ciudadano dominicano, que, como un borrego, su gran mayoría, va y vota por una persona que solamente, ¿por qué? Por una ola política, sin ninguna propuesta, sin ninguna propuesta de ejecución municipal, ganó de manera impresionante. La verdad es que esa es una irresponsabilidad de los partidos políticos, hacer eso. Pero también es un nivel de inconsciencia de parte del ciudadano, que es capaz de tener varias propuestas, algunos con propuestas bien interesantes, de gestión municipal y prefieren votar por una persona que no sabe absolutamente nada. Increíble eso. Mire, mundo, mañana se celebran en Estados Unidos las tradicionales elecciones de medio tiempo. O sea, a los dos años de un periodo de gobierno, se barajan los nombres para renovar los cargos de gobernadores de la Cámara de Representantes, el 30% del Senado, y otros cargos menores de los municipios más pequeños y de los sectados que están en vigencia con las leyes federales. La de este año son unas elecciones muy interesantes porque el partido demócrata, el partido de gobierno del presidente Joe Biden, tiene la de ganar en este momento porque tiene mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría en el Senado. Sin embargo, las encuestas dicen que los republicanos que están en la oposición podrían ganar fácilmente mañana la Cámara de Representantes y que si los demócratas se le cuidan, también le ganan el Senado porque hay una lucha muy reñida. Entonces, esa situación ha despertado el interés de gente importante en la política norteamericana. El presidente Joe Biden está tirado a la calle promoviendo los candidatos de su partido en todos los estados, pero con énfasis en los estados clave que son Pensilvania, La Florida, Iowa, donde la lucha es reñida. El presidente Biden se ha hecho asistir del expresidente Barack Obama que lo ha estado acompañando en ese... No son mites grandes, son encuentros de mediana intensidad donde el presidente es solta a ese voto duro que se imponga en las elecciones de mañana. Pero igual ha estado haciendo el ex presidente Donald Trump con su partido republicano alentándolo y Donald Trump ha venido haciendo campaña desde hace mucho con un discurso que él lo comenzó en las elecciones del 20 cuando no reconoció la victoria de Joe Biden y dijo que le hicieron trampa. Todavía él tiene ese discurso y dice que con la plataforma que consiga ahora el partido republicano en estas elecciones él va a montar la vuelta al poder porque se va a presentar como candidato del partido republicano para las elecciones del 2024. Es decir que se está jugando, se ha jugado una campaña muy caliente prácticamente tipo presidencial porque en Estados Unidos eso es extraño porque en Estados Unidos los presidentes cuando salen se recogen y le dan paso a nuevas generaciones sin embargo Donald Trump no lo ha hecho Donald Trump ha seguido activando en política y ahora dice que se va a presentar en el 24. Muy interesante las elecciones de mañana en Estados Unidos nosotros vamos a estar al tanto de lo que pase de lo que ocurra y para darle, juntarle con detalles eso que se juega en la democracia norteamericana en el día de mañana. Don Freddy Sí, tengo la sensación de que al partido republicano le va a ir muy bien y que fácilmente los demócratas pierden el control de las dos cámaras y también tengo la sensación de que Donald Trump tiene muchas posibilidades de retornar a ser presidente la verdad es que cuando se fue con todas sus actitudes desatinadas yo consideraba que Donald Trump no volvería a tener ninguna posibilidad pero hay que reconocer que Donald Trump a pesar de todas las locuras que decía y especialmente del mal manejo que tuvo de las relaciones internacionales él logró un crecimiento económico importante de los Estados Unidos y un aumento del empleo de una manera importante y también se da lujo de decir que en su gobierno, en su gestión no hubo guerras sino todo lo contrario hubo más que todo desarmes entonces ¿qué pasa? ahora mismo lo que tiene molesto a los norteamericanos es precisamente el tema económico es la inflación que lamentablemente a pesar de los esfuerzos que ha hecho este gobierno no ha logrado contener la inflación un 10% de inflación para esos países ricos es una cosa impresionantemente alta es como si para nosotros en este momento tuviésemos una inflación de un 70% miren la inflación del año pasado fue más o menos un 10% la de este año ronda el 8.21% por ahí acumulada alrededor de 15 y 6 18% en los últimos dos años en Estados Unidos es más de un 20% y para países que están acostumbrados a tener una inflación anual de no más de 2% o sea que en dos años la inflación acumulada de Estados Unidos no supera el 4% y ahora hablamos de un 20% para esa gente eso es terrible y parece que por las medidas además de que también las medidas políticas de corte monetario que está tomando la Reserva Federal está afectando los bolsillos de los norteamericanos porque los préstamos serán incrementados también así como nosotros los préstamos que tenemos aquí no han aumentado la mensualidad a ellos también y a ese unido la inflación no cabe la menor duda de que tiene al norteamericano irritado y todo parece indicar que todavía para el año que viene eso va a seguir así eso quiere decir que todos los eventos políticos que se van a celebrar a nivel municipal a nivel congresional y después a nivel presidencial el partido republicano tiende las de ganar y eso es lo que dicen las encuestas y es muy posible que si hay otro matchup entre Joe Biden y Donald Trump en esta ocasión lo gane Donald Trump bueno ya veremos que pasa mañana y que va a pasar en el 24 el viernes como no participé en el programa casi nunca lo hago los viernes no pude comentar los resultados de la reunión el jueves de la Junta Central Electoral con los partidos políticos y donde los partidos se comprometieron ante el pleno de la Junta Central Electoral a respetar lo que dice la ley de que la campaña el activismo político solo debe hacerse en el tiempo que contempla la ley es decir que la campaña se aperturan cuando lo dice la Junta y los eventos de los partidos con fines electorales tienen cada uno su fecha sin embargo desde hace días el presidente Román Jaque de la Junta Central Electoral se viene quejando de que hay un activismo a de tiempo que altera el proceso miren el presidente de la Junta Central Electoral tiene todas las razones y los partidos lo saben y aunque firmaron ese documento de que van a detener su proselitismo ellos no van a cumplir con eso y la Junta que no se haga ilusiones de que ellos van a respetar lo que firmaron porque aquí siempre los partidos políticos han actuado por la libre y no se detienen ante nada fíjense una muestra de ello es que eso fue el jueves pero Miguel Vargas se proclamó ya precandidato presidencial del PRD para la próxima año eso fue el fin de semana después de la firma del evento y ahí anda el partido reformista haciendo convocatoria a asamblea y a mítines Leonel Fernández no se detiene todos los fines de semana visita un pueblo o varios pueblos con actividades que la hace bajo techo y también al aire libre y respetando eso usted se sale por la autopista de de principal de este Baila de Santiago y se encuentra con varias vallas promoviendo la reelección de Luis Abinader promoviendo a Javier Martín y promoviendo a Leonel Fernández y eso está prohibido pero con esos partidos nadie puede no es verdad que la junta lo va a controlar como pretende ojalá que sí que se pueda y que lo logren y que los partidos cumplan pero yo en eso soy pesimista no van a cumplir nada no eso no va a pasar eso no va a pasar mire el simple hecho de que haya vallas de los tres candidatos ya es una muestra porque cuál puede ser más violatorio de la ley que poner vallas ya promoviendo candidaturas del presidente de la república de Abel Martínez y de Leonel Fernández si el presidente de la república y el partido de gobierno y respeta la ley que podemos esperar eso se adelantó lo hablamos la semana pasada y lo auguramos ellos todos van a ir a la reunión van a aceptar que la junta tiene razón van a firmar el convenio y van a seguir violando la ley porque además todo parece indicar de acuerdo a lo que ha dicho el propio presidente de la junta central electoral doctor Manjaques esa ley no le da los músculos necesarios para fiscalizar supervisar y sancionar a quien viole la ley y donde no hay temor a que haya sanciones no pasa nada es lo mismo que yo estaba hablando ahorita con respecto a las tiras de basura en la calle si no hay temor del ciudadano de que va a ser sancionado la van a seguir tirando lo mismo con el proceso electoral la junta un ejercicio lo hable llamando la atención pero al final del camino no esperen que pase nada de eso esta semana no hubo actividad de parte del PRM no porque ellos no la van a seguir haciendo lo que pasa es que iba a llover la lluvia la lluvia el censo que el gobierno está empeñado en que se realice y no pueden combinar censo con actividad política pero desde que pase el censo y ahora enfrentan el tema de la lluvia verán de nuevo a Carolina Mejía encabezando actividades en diferentes desmarcaciones y diciendo cuatro años más para Luis Abinader señores la pausa los comerciales regresamos gracias a todos nada avisando Gracias.